... ¿Es la siguiente? ¿Es la siguiente? ¿Eso es la siguiente? ¿Es la primera? ¿Es la siguiente? ¿Eso es la siguiente? ¿Sebastián? ¡Aaah! ¿Es la siguiente casita? ¿Ahora? ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! Hola 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 ¿Tu nombre? ¿La otra? ¿Cuál es tu nombre? Yuline Blanca Julio No, no, no ¿Citando? Familia Rivera Ay, no su comer Si, la palanca Jejeje Jejeje ¿Qué es el huevo? Si, si, ya un poco madura ¿Estás listo para cocinar? Si Hola, el amor Pa Cuidado que no se hace un gluten Jejeje No, no No, no No, no No, no No, no No, no No se siquiera Pero había algo más adecito de la tienda Ah Ah Está grabando No, no No, no No, no No, no Y yo otra marca, Carlitos, y mi otra marca que está aquí se llama Yelito. Y la otra subida se llama Yelito. ¡Hasta la parte!